Viviana Rivero es una escritora originaria de Argentina que decidió dejar su carrera como abogada para dedicarse a la literatura con publicaciones como Secreto Bien Guardado y ellos se fueron, el alma de las flores y ahora su más reciente lanzamiento en México, Una Luz Fuerte y Brillante. Esta novela aborda la guerra en Siria en el año 2014. Álvaro Sánchez, fotógrafo argentino, reside en Barcelona y viaja para cubrir la contienda. Una familia musulmana le dará la información para introducirse en Duma, una de las ciudades tomadas por las fuerzas rebeldes del régimen. El viaje le deparará la aventura más riesgosa de su carrera y la llegada de un amor que hará tambalear todos sus paradigmas. La autora sorprende nuevamente y presenta una novela que lo tiene todo, amor, sensualidad, odio fraternal, tabús ancestrales y un afán de superación entre el poder del amor frente al horror de la guerra.